...a la comuna de Maipú, como lo vemos ahí en la gráfica de las más afectadas en este instante, Moisés Inostrosa nos tiene el reporte también en vivo, comenzando Tele 13. Moisés. Buenas noches. ¿Qué tal Sole, Ramón? Muy buenas noches desde la vía Los Jardines, desde Rinconada de Maipú, con una fuerte lluvia en estos momentos y completamente a oscuras, en plena calle. Nos mantenemos para hacerles este despacho con una afectación importante, estamos hablando de la comuna de Maipú, la más afectada hasta este momento, después de lo que ha sido este sistema frontal. 17.000 personas, hogares sin suministro eléctrico en estos momentos y vamos a ingresar a una de las viviendas que se encuentra justamente mayormente afectada. La situación en este lugar da cuenta principalmente de que hay una baja intermitencia en el voltaje propiamente tal respecto a la potencia que llega de la luz. En esta casa vamos a apreciar justamente cómo se está comportando la energía eléctrica. Vas prácticamente sin poder enchufar ningún tipo de electrodomésticos, la luz muy baja. Ustedes pueden apreciar que incluso con velas han tenido que mantenerse los vecinos y en esta casa particularmente donde nos encontramos y nos han hecho pasar muy amablemente, los vecinos nos contaban que se encuentran sin luz prácticamente desde los cuatro días en que comenzó esta emergencia. Estamos hablando del jueves en la noche, ¿cierto? Viernes en la madrugada y durante este fin de semana, los vecinos la han pasado muy mal. Ha sido dramático principalmente por lo que contaba también nuestra compañera Magdalena Vitores, en donde los pacientes electrodependientes se han visto afectados. Muchos negocios locales del barrio han tenido que perder, ¿cierto? Sus alimentos que tenían a la venta. Y bueno, es la situación que se ha visto principalmente en la comuna de Maipú y con varios vecinos también de la región metropolitana. Estuvimos conversando con los vecinos que nos contaban justamente sobre la principal afectación que han tenido que vivir desde el jueves en la noche. Tenemos estas declaraciones, pasemos a escuchar. Horrible, pues y con muchos sustos. Aparte el tema de la luz, del agua, que también salía en poca agua. Y yo, por lo menos, yo tengo luz intermitente. Desesperante, desesperante, ¿por qué no hay que hacer? Como le di que desde hace poco, a las 17, 18 horas ya me tengo que ir a acostar, ¿por qué se va a montar aquí entumiendome de frío? De la municipalidad, nadie no ha venido. Los árboles que están en la calle los ha cortado la misma gente para poder salir, que puedan salir a trabajar. Preocupación no solo por las actividades diarias, porque hay que volver a trabajar, porque los vecinos no se han podido planificar. Preocupación por los electrodomésticos, porque si efectivamente hay un suministro que no es continuo, que definitivamente está apagado, puede dañar en algún caso los aparatos. Y preocupación también por la delincuencia, lo veíamos allí en las imágenes y en el testimonio de quienes estaban frente a nuestra cámara. Que dicho sea de paso, veíamos luz en esa casa, producto del foco.